amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a cocinar vamos a preparar una rica carne de cerdo con tajaditas de guineo verde hoy es lunes hoy me fue a trabajar juanito hoy es día feriado aquí en eeuu se celebra el día del trabajador entonces hoy muchos lugares están cerrados muchas personas fueron a trabajar feliz día a todas esas personas que se levantan todos los días súper tempranito a trabajar para mantener a su familia felicidades a todos ustedes y pues ya vamos a comenzar les voy a mostrar los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy los ingredientes que vamos a estar utilizando son banano verde o guineo verde un chile cebolla quesito rallado o queso cotija repollo que yo compré este que ya sale picadito este lo pueden encontrar en cualquier walmart o croguer vamos a estar utilizando salsa carne de cerdo esta me encanta porque ya vienen los pedacitos súper chiquitos y pues no me gustan pedazos gruesos me gustan que sean pequeñitos vamos a estar utilizando vinagre para condimentar nuestra carne comino sal de ajo y aceite así que estas son todas las cositas que vamos a estar utilizando el día de hoy para preparar nuestra rica carnita de cerdo con tajaditas lo primero lo primero que vamos a hacer va a ser condimentar nuestra carne aquí la tengo yo es carne de cerdo esta yo la conseguí en croguer y para condimentar nuestra carne vamos a necesitar bueno esto es lo que con lo que yo la condimento ustedes la pueden condimentar como ustedes quieran yo le pongo un poquito vinagre comino y sal de ajo vamos a colocarle primero la sal de ajo al gusto como ustedes les guste y les gusta salado si les gusta con poquita sal vamos a colocarle el comino también al gusto verdad como ustedes yo les coloco un poquito porque a juan no le gusta mucho el comino y le vamos a colocar el vinagre y ahora la vamos a mezclar y así es como queda nuestra carne ya condimentada pues ya saben ustedes la pueden condimentar al gusto de ustedes si le quieren agregar poquita sal poquito comino poquito vinagre y esta carne la vamos a hacer yo la voy a hacer en mi olla que cocina a vapor aire pero si usted no tiene la olla que cocina con aire la puede hacer frita por lo general esta carne se hace frita con aceite a juego alto en estufa pero yo la voy a hacer acá porque no quiero utilizar demasiado aceite entonces aquí tengo mi olla yo lo único que hago es poner toda la carne ahí y aquí la carne solita se cocina pero como les digo ustedes la pueden hacer la carne esta frita ahí está ahí la dejo por 30 minutos y ya va a estar lista ahora vamos a hacer la salsa y para hacer la salsita vamos a necesitar salsa yo utilizo de esta porque es la que tengo más accesible yo a la salsa le pongo salsa le pongo cebolla le pongo chile sal un poquito de azúcar y le pongo poquita crema de esta crema hondureña pero ustedes le pueden poner crema de las que ustedes quieran entonces vamos a picar la cebolla ay pero voy a conseguir otro cuchillo porque está muy pequeño no 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 la niña no la lleve o lleven agua si no la va a bajar del carro ahí la va a tener su vida estoy peleando con Juan así que disculpen también le vamos a poner chile chilito se lo voy a poner llévela niña Juan llévela vamos a cortar el chile ok ahí está ya tenemos nuestra cebolla y nuestro chile ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle un poquito de aceite a la olla aceite para comenzar a hacer nuestro salsa ay se me anda quemando la cocina es que Juan se fue con Lía se fue a pagar y entonces no la quería llevar y yo se la fui a subir al carro antes de que se subiera y cuando le llevo al carro ya Lía estaba subida adentro obviamente estaba con las puertas abiertas y estaban cerradas ay dios se me anda quemando la cocina ay dios mío bueno vamos a hacer nuestra salsa lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar de esta salsita ahí adentro junto con bueno voy a colocar primero a la madre voy a colocar aquí cebolla ok vamos a colocarle la cebolla para que vaya agarrando saborcito ahí está y le vamos a colocar el chile y vamos a mezclarlo aquí adentro vamos a dejarlo que se sofría un poco una vez que nuestro chile y nuestras cebollas están ya blanditos vamos a colocar la salsita ahí está y a esta salsita le vamos a colocar sal al gusto claro ahí está un poquito de sal ahí está y también le vamos a colocar un poquito de azúcar esta es una cucharada pequeñita de azúcar que eso es lo único que le voy a colocar ahora vamos a mezclarlo y yo le coloco un poquito de crema también o mantequilla mantequilla nosotros le decimos mantequilla ahí está nada más para que le dé un poquito de color un color diferente y un saborcito diferente lo mezclamos y lo dejamos que se sofría un poquito y una vez que ya se sofrío vamos que está haciendo burbujitas vamos a ponerle agua ustedes le colocan el agua que ustedes quieran si les gusta como muy aguadito o espeso a mí me gusta espesito y por eso le pongo poca agua no le pongo mucho ahora lo vamos a dejar que irba y una vez que irba o hierva ya va a estar lista nuestra salsa amigas y amigos esta comida va a quedar pero súper deliciosa tienen que ver hasta el final ok andaba Lía llore y llore se escucharon a Lía llorando por toda la casa es porque Juan iba a ir a pagar la renta y Lía se quería ir con él pero Lía andaba despeinada andaba sin zapatos entonces Juan no la quería llevar yo la peiné le puse zapatos y la subí al carro y cuando Juan llegó al carro Lía ya estaba adentro o sea no se pudo salvar se la tuvo que llevar bueno Lía anda con Juan ahorita pagando la renta ya hicimos o sea la carne ya se está haciendo la ventaja que yo tengo que en esta olla yo nada más la dejo allí y ella solita se cocina esta olla ustedes la pueden encontrar en Walmart está más o menos como a 50 dólares hay otras más caras pero también hay de 50 dólares también ya hice la salsa lo único que me falta hacer es preparar la ensalada y hacer las tajaditas de guineo verde entonces eso lo vamos a hacer ahorita pero antes yo quiero tocarles un tema yo acabo de subir el video de lo que hicimos el día ayer domingo y resulta que nosotros fuimos a la tienda hispana cuando nosotros íbamos entrando a la tienda hispana un niño nos paró y le dijo a Juan porque en inglés él habla en inglés y le dijo a Juan de que si le podía regalar algunas cosas porque él y su abuelita tenían hambre y su mamá no vivía aquí su mamá vivía ni recuerdo en qué estado dijo que vivía su mamá el caso es que Juan me preguntó yo le dije está bien le digo a Juan quizás sea cierto lo que nos esté diciendo ayúdalo así que entramos a la tienda igual nosotros ya íbamos con el objetivo de entrar a la tienda cuando entramos a la tienda pues el niño cogió pan o sea agarró pan agarró un refresco agarró unas galletas y unas papitas entonces todo eso Juan lo pagó y pues el niño se fue el caso es que en el video yo me estaba riendo pero si ustedes observan yo me estoy riendo porque Juan me saca la lengua me hace una cara yo no me estoy riendo del niño no yo sé que no no es para reírse quizás sea cierto lo que le estoy diciendo quizás si tenían hambre y no tenían dinero para comprar sus cosas no es la primera vez que nosotros ayudamos a personas él es un americano solo que él es negrito es un mollito entonces igual a nosotros no nos importa el color de piel de una persona nosotros eso no nos interesa nosotros no discriminamos a nadie para nosotros todas las personas son iguales nosotros lo ayudamos porque si nos encontráramos en esa situación también nos gustaría recibir ayuda anteriormente también ya habíamos ayudado una vez veníamos de camino en el carro con Juan y iba una pareja caminando iba una señora y un muchacho caminando iban súper sudados súper cansados y nos paramos les preguntamos si necesitaban ayuda nos dijeron de que su carro se les había quedado sin gasolina y que ellos ellos iban con el bote de la gasolina porque iban a la gasolinera más cercana a comprar gasolina el caso es que nosotros lo subimos al carro lo llevamos a la gasolinera más cercana y cuando ya estábamos allí ellos nos dijeron de que ellos no tenían dinero para comprar la gasolina nosotros de la voluntad de nosotros nos sacamos 15 dólares y se los dimos para que ellos compraran gasolina y así así nosotros hemos ayudado a varias personas porque nos nace del corazón porque quizás nosotros ya hemos pasado por situaciones feas y sabemos lo que se siente estar sin ayuda y por qué les estoy diciendo todo esto no porque yo esté presumiendo que hemos ayudado a otras personas sino porque cuando yo subí el video yo me estaba riendo yo me río porque yo soy feliz ok yo soy feliz a mí todo me da risa yo soy así yo me río pero yo no me río de la gente ok yo no me río de las demás personas yo me río porque yo soy feliz sencillo y entonces parece como que mi felicidad le molestó a alguien más y un muchacho pues yo tampoco tengo nada en contra de este muchacho simple y sencillamente quiero aclarar ok que yo no me estaba riendo del niño que nos pidió cosas porque tenía hambre no yo me estaba riendo de la cara que Juan me hizo y porque yo soy feliz a mí todo me da risa entonces este muchacho vino a comentar en mi video uno de mis suscriptores que yo me estaba burlando del niño que tenía hambre que nos pidió comida yo en ningún momento me estaba burlando de él yo no me estaba riendo de él yo me estaba riendo de las caras que Juan me estaba haciendo yo no tengo por qué reírme de las desgracias de los demás no yo no soy nada que ver tu comentario amigo nada más te estoy aclarando lo que pasó luego comentó ahí que ya me voy de este canal que te estás riendo de las demás personas que tienen necesidad y pues yo ya me voy de aquí en este canal yo les agradezco demasiado que ustedes estén suscritos yo se los agradezco con todo mi corazón pero en este canal nadie está a la fuerza si a ti no te gusta algo de lo que yo hago algo de lo que yo digo algo de lo que pasa en estos videos tú estás en todo tu derecho de irte así como tú llegaste tú estás en todo el derecho de irte cuando tú quieras yo no te voy a obligar a que tú te quedes ok si tú te quedas es porque te gustan los videos porque te gustan y ya y si tú te quedas yo te lo agradezco con todo mi corazón yo se los he dicho este canal sin ustedes no es nada yo vivo demasiado agradecida con todas las personas que están pendientes de mis videos pero a la fuerza nadie ok nada más quería aclararles esto y agradecerles por su infinito apoyo y la verdad solo quería aclarar nada más sigamos cocinando ahora voy a preparar la ensalada y voy a preparar las tajaditas de guinejo verde para que terminemos rapidito porque son las 12 y 57 y todavía no hemos almorzado y pues lo que yo estoy preparando es el almuerzo así que continuemos vean ya quedó nuestra salsita ya está lista nuestra salsa así que ya la voy a apagar huele o sea esto huele delicioso ya la voy a bajar para preparar nuestra ensalada vamos a necesitar repollo este está súper bueno ya no tengo que picarlo sino que ya sale picado ya sale en pedacitos yo también le pongo tomates le voy a poner dos tomates le voy a poner limón como no tengo limón pues nada más tengo de este le voy a poner de este voy a colocar el repollo aquí vaya a jugar acá mire le voy a colocar limón al gusto verdad cada quien le coloca la cantidad que quiera y le voy a colocar sal y lo voy a mezclar ya lavé mis tomates ahora le voy a colocar tomate liga no toques que te vas a tomar y así fue como quedó nuestra ensalada vean ahora vamos a hacer las tajaditas de guineo verde ya nuestra ensalada ya nuestra ensalada está lista así que ya vamos a comenzar a hacer nuestras tajaditas de guineo verde solo vamos a necesitar los guineos verdes y un poquito de sal y un poquito de sal Y ya está. Una vez que ya están listas nuestras tajaditas, vamos a agregarles sal. Ay, pero esta sal, sale muy poquito de este lado. Y mezclamos, ¿verdad? Y le vamos a agregar aceite. Este sí lleva un poquito, bastante, o sea, bastantito aceite. Y vamos a dejar que el aceite se caliente para poner a freír nuestras tajaditas de guineo verde. Ok, ya está nuestro aceite listo. Ahora vamos a colocar las tajaditas. Y ahí las vamos a dejar que se frían. Colocamos poquitas, porque si colocamos muchas, nos pueden pegar unas con otras. Entonces, vamos a dejarlas que se frían un rato. Ok, ya están listas nuestras tajaditas. A mí no me gustan como tan, tan doraditas, ¿no? Entonces ya las voy a bajar, las voy a poner aquí. Y le puse una servilleta al plato para que escurriera el aceite. Vamos a bajarla ya. Ya están, pero súper listas. A continuación voy a servir, voy a servirles para que vean cómo se sirve. Ok, voy a servir la comida. Lo primero que voy a poner es la carnita, vean, así me quedó. Dice que la madre, que me iba a dar una maltratada, que sí me la dio. Dice que se está sacando, se está esperando y nada. Ok. Vamos a ponerle tajaditas. Sí, dale miedo a papá. Esta es la de Juan, le pongo bastante. Le voy a poner de mi ensalada. Le voy a poner unos tomatitos encima. Le voy a poner tomate, estaba viendo a Isabel Vlogs y estaba el ruido al fondo. Y le voy a poner salsita encima, de la que preparé. Y Lía ya está comiendo allá al fondo. Y por último le voy a esparcir queso encima. Esto está quedando, pero delicioso. Me andan temblando las manos del hambre ya, ahí está. Vean, ay, se me manchó el plato, qué tragedia. Así es como queda nuestra comida. Y estas son, eh... Y esta es carne de cerdo frita con tajadas, ensalada de repollo, tomate, salsa y queso. Ahí está. Vean, esto está delicioso. Y me la voy a acompañar con una mananita, pero esta es de Juan, esta no es la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!